Como la ve que nací de fuego, lleno de nuevos proyectos, quiero intentarlo de nuevo Hoy prometo poner toda mi fortuna, hacerlo siempre de acuerdo con lo que siento yo en cada momento En el campechano nos encontramos con uno de los ganadores de los boletos en Amca Music para ver a El Chujín Cuéntanos, ¿qué hiciste para ganarte tu boleto? Participé en una dinámica de Instagram de los campechanos, seguí todos los pasos Y bueno, aquí estamos, el día del evento, a punto de entrar Bueno, una de mis especiales favoritos es el mundosillo, es entre las que es la que me gusta Amigo, nos encontramos con el segundo ganador de los pasos dobles para El Chujín Marco, ¿qué hiciste para ganar los boletos para El Chujín? Comenté la de publicación entre sus redes sociales Pues muchísimas gracias por participar y pues sigue al pendiente de nuestras redes sociales Gracias a ustedes Dijo darte un par de frases de esas que me han hecho conocido en parte Por cuidar mi dicción en Chujín, comparte con todos vosotros lo que viven rap Oh no, no pretendo polemizar, pero es que muchos de en sí no saben vocalizar No los entiendo, tienen huecos los textos Si no tienes nada que hablar, quedarte en silencio Todos tienen derecho a hablar, pero no nos castigues con tu basura de rap Solo aprender a respetar cuál es tu lugar Yo no te castigaré con mi feria verbal No pares, no pares, tus primas nos traen la pared No pares, no pares, el DJ manda y lo sabe No es una fiesta si no ponen esas manos en el aire El origen es para hacerlo bien No pares, no pares, tus primas nos traen la pared Sobre, seguridad ni es de aquí no hay sino que se pierde un borde cuando piensas en el modelo Todos distintos con su rollo y con su estilo Pero es que, oh, te viene el carro bien cariño ¿Estáis conmigo? ¡Jolín, Jolín, 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 Jolín Pregunto, ¿estáis conmigo? ¡Sí! ¿Estáis conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirad, es el otro! ¡Todo, todo! Es una primera frase Si viniera para escuchar un montón de sandetes ¡Es lo mejor que sea madre! Soy hecho a quien te presento a un compadre responsable Encompetido a rapers y he conquistado a sus madres He visto cosas que no deberían haber algo así Por eso en que soy desagradable Tuve que mientras se dejas de ir lo que mira y va a poner una vela Hoy mi cabeza está en tierra y en todos los quiero Mi solución es hacer que vean que la cinta correcta comienza Está en tu mano con tu conciencia Nunca me ven que me referencia como dos de pelea Y a mí me ven tus madres Me hacen, pero que no dejes ser de ti un alien No me hacen de cambiarse Yo pongo la lógica, si no aplastarte Nadie ha ganado, nunca narra, odiando a nadie Voy a enterrarles bajo toneladas de piedades Soy agresivo, pero solo cuando es importante Hable de Dios en su Mucha que Fócate Yo te le di Resigua Mucha gente que con la colaboración Ven, 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 ven Esta es la guerra, amigo Ven, 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 ven No todo está perdido Ven, 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 ven Se vuelven a Estados Unidos Ven, 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 ven ¡Como! ¡Sígan ya! Yo soy Otra galaxia mitral A la distancia no existe Si andas, existe, si te paras No hay nada, amigo Tienes cuatro, cuando no tienes ganas Ni esa cualita, ni vendiega, ni otras chorradas En la espiritualidad tenas y mis sistemas es que gala Tengo ganas de mostrar que más que dejará su hecho que vara No puedo ir de la palabra Más allá de nuestra patrón no creo que nada Vamos a la carga, a poner cargas, a explotar ignorancia Cada vez que alguien antepone dinero a otro hombre Es un fracaso que explica que el mundo no funcione Tiene que quitarle a una mujer óptima este a borde Levanten más guitarra, avances, ofrecer opciones Tiene que hacer unos clones a base de predicciones Y de los músculos y gajones De miedo, de falta, de razones Pero amigos, ¿sabes? Se te pasa conmigo ¡Sígan a mi tanque! Voy a tirar su inferencia Voz de este Abre de, yo confundo, lucha de, ¡Oh! Ven, cierre de ti, Vestima, Lucha de ti, y porque corra ahora veo como es tuve. Ven, 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 esta es la gran amigo. Ven, 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 ven. No todo está confiado. Ven, 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 se puede estar muy cortado. Ven, 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 ven. ¿Tú, tal? Sí, tío. Sí, tío. Esto no se le es un aplauso. Por lo que sea, yo soy el ser humano que es capaz de hablar más rápido del planeta. La gente dice, Emine, no, el récord killer lo tengo yo. Entonces, lo que va a pasar ahora es, voy a rapear un tema. Lo voy a rapear más o menos rápido, pero tampoco es tan, tan rápido. Es como yo lo escribí. Cuando termine de rapearlo, vosotros vais a aplaudir, porque oye, no está mal, pero vais a aplaudir normal. En plan, bueno, bien. Y después lo voy a hacer bastante más rápido y ahí es cuando vais a aplaudir de verdad. Mi pregunta es, ¿seguís conmigo? ¿Seguís conmigo? El estribillo dice, No entiendo lo que dice, no me toques las narices, tal cual lo que me rimezco. ¿Cómo? 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 No, no, no está mal, pero vamos, no es sorprendente. Esto es algo que puede hacer prácticamente cualquiera, en realidad. ¿No? Pero ahora vamos a hacerlo más rápido. Bueno, cuando digo vamos a hacerlo más rápido es que yo voy a hacerlo más rápido. Vamos a hacerlo a lo máximo que dan los platos. Con 45 revoluciones por minuto y el pitch subido a más 8. En esta ocasión el límite lo pone la máquina, lo siento. Lo que voy a hacer ahora es más difícil. En el estribillo todavía me podéis ayudar porque en el estribillo hay una velocidad que es humana, ¿sí? Mi pregunta es, ¿seguís conmigo? ¡Sí! ¿Seguís conmigo? ¡Sí! No entiendo lo que dices, no me toques la nariz, es da igual lo que me rimezco. ¡Taliza yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! Como puede ser que la peña, no importa lo que piensas. ¡Chau! ¡Despierta! ¿Eso está hecho en serio? ¿Un ocho y medio solamente? ¿Podemos llegar al 9? ¿Podemos llegar al 9?